Este es el mes mundial de la diabetes, se conmemora para que la gente tome conciencia de la prevalencia de la enfermedad que cada vez, cada año es más frecuente en el mundo, hay entre un 8 y un 9% de prevalencia en el mundo de esta enfermedad y bueno, a pesar de la pandemia del COVID, no queremos que pase desapercibido este mes en el que se conmemora el día mundial de la diabetes que es el 14 de noviembre, así que hemos realizado diferentes actividades con todo el equipo de salud bueno, después vos vas a mostrar en las imágenes, con distanciamiento social, con barbijo, los pacientes que estaban citados en forma programada hicimos cuatro estaciones, en la primera estación están las enfermeras controlando la glucemia, la presión arterial y el peso en el segundo escritorio, en la segunda etapa vamos a estar los médicos controlando los exámenes de laboratorio en el tercer paso va a estar la nutricionista hablando sobre alimentación saludable y se va a entregar un desayuno saludable y en el cuarto paso, en la cuarta estación vamos a tener los médicos residentes hablando sobre la importancia de la actividad física de esta enfermedad bueno, ¿y cuál es la idea, digo, a partir de finalizar hoy en lo que resta del mes? la idea es hacer los dos martes próximos que quedan del mes, o sea, todo el mes de noviembre de nueve a once de la mañana vamos a hacer estos controles ¿será en el mismo CAPS? en el mismo, en el mismo CAPS, en el Centro de Salud Barrio Reyes así que tenemos programada la actividad durante todo el mes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!